Los que de tu pieles son luz de mis amores Dime si te amo, te quieres, polinesios y ilusiones Aleluya, yo no quiero, quiero, recibe lo que siento Yo te juro ser que quieras de morir, si me amas tú Sublime ese amor en el mundo si te amo y conmigo Con un cambio y un revuelto cortas para mí Para ganar a todo tiempo Y hoy muestro una solución A la vida, yo no quiero, siempre sin ser No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!